Bien, excelente, la verdad que el poder jugar en No Camp siempre motiva en esta etapa, a mí como entrenador y a los jugadores la verdad que les entusiasma. Por supuesto que va a pesar, yo estoy totalmente convencido y además el gran apoyo de la afición curtidora me deja, me deja muy tranquilo. Creo que vieron buen fútbol, creo que es un buen inicio, no en cuanto a los resultados, está claro, son malos, pero en la generación de fútbol, en el volumen de juego, me deja tranquilo.